¿Vamos a poder otra vez a Santa Catarina? ¿Vamos a poder otra vez irnos a pasear por algún lugar de la zona sur de Brasil? Por lo menos está en nuestro imaginario, ¿no? El poder vacacionar, vamos a ver si vamos a poder desde las restricciones y también desde lo económico, ¿no? Vos sabés que hay un colega que fue parte incluso del diario Primera Edición, fue parte incluso de la redacción del diario El Territorio, José Los Arabia, y es este misionero que está radicado en Brasil y que tal vez nos puede guiar de qué está pasando en esta relación entre los misioneros y las playas brasileñas. José Los, buen día, somos Silvia y Laureano, ¿cómo estás? Buen día, Laureano, buen día Silvia, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Me gustaría empezar preguntándote cómo fue esta experiencia de cruce desde Brasil hacia Misiones, ¿cómo te fue con esta experiencia de cruce? Mira, yo crucé el miércoles pasado para visitar a mi familia y volví el sábado. En realidad fue todo muy tranquilo, el trámite, digamos, para quien tiene las dos dosis de vacuna, no hay ningún problema haciendo el PCR. Y para la gente que no va a Puerto Iguazú, que atravesa la frontera y va a algún otro lugar del país, tiene que hacer la declaración jurada, que es lo que puede generar algún tipo de problema, porque como es online, si no tenés una buena señal de internet, se complica, porque hay que anexar unos archivos en PDF, en la parte más complicada, pero no es tan complicada, digamos. Así que todo bien. Tuviste que traer el PCR. ¿Qué costo tiene en Brasil un PCR? En Brasil un PCR está entre 150 y 100 reales. Ha bajado el precio, ¿no? Desde el comienzo de la pandemia. Ha bajado porque cada vez están disminuyendo las exigencias también, de acuerdo a cómo van disminuyendo la cantidad de casos. En Brasil hoy está con, en todo el país, 6.100 y pocos casos, y entonces ha disminuyendo mucho la cantidad de contagios, ¿no? Por eso es que las exigencias también han bajado. Para que tengamos una idea, ¿cuánto está un real para quien lleva pesos? Para transpolarlo a los pesos. Para comprar un real, le están vendiendo el real a 35 pesos, 34 pesos, digamos acá en la región de la frontera. Yo estoy en Foz de Iguazú hoy. El dólar está, en Brasil también aumentó, está a 5.70. Para comprar dólares y para vender dólares, se pagan 5 reales con 30, más o menos. Por supuesto que todos esperamos que el primero de noviembre las restricciones ya se vayan, sean parte de la historia. Volvamos a la etapa de prepandemia. ¿Hay expectativas en la zona de playas de la presencia o la llegada de argentinos o de misioneros que somos los que solemos ir a vacacionar? Muchísimas expectativas. En realidad no existe todavía hasta el día de hoy una determinación oficial sobre la apertura de fronteras brasileras para el ingreso por tierra de turistas extranjeros. De todos modos, digamos, todos los antecedentes, como sea el número de casos que han bajado el alto porcentaje de vacunación en los dos países, tanto en la Argentina como en Brasil, indica que no va a demorar mucho esa medida, digamos, ser relajada, para que puedan ingresar al Brasil los extranjeros. Creo que es una cuestión de días, tal vez para fin de año, probablemente, porque, como digo, los casos han disminuido mucho y la vacunación sigue siendo un porcentaje alto, digamos, entonces ya los riesgos se disminuyeron mucho. Josélo, ¿cómo ha sido este verano 2020-2021 en las playas brasileñas? ¿Quiénes vacacionaron y si se notó la ausencia de argentinos? Muchísimo, muchísimo, porque funciona así. El turismo en las playas brasileras para las fechas de Navidad y Año Nuevo y los primeros días de Enero, generalmente el 90% es brasilero, porque aquí los brasileros y la mayoría de las empresas les otorgan vacaciones a sus funcionarios en ese periodo. A partir del 10 de enero, digamos, el turismo brasilero disminuye mucho, entonces ahí es cuando entraba el turismo argentino para compensar la pérdida de turistas brasileros, argentinos y paraguayos. El año pasado, o sea, mejor dicho, el verano pasado, no vinieron los argentinos, solo tuvimos turismo brasileros para fin de año y enero a partir del 5 o 6 de enero ya se empezó a vaciar todo y quedamos con una temporada muy floja, digamos. Así que estamos extrañando mucho al turismo argentino y esperamos que este año podamos contar con la presencia de los argentinos en las playas. Por supuesto que acá todos nos preguntamos cuál es el costo de alquiler de un departamento, de una casa. ¿Nos podés dar una idea de cómo están los precios? Sí. En realidad, a pesar de que Brasil también tuvo una disparada inflacionaria, para quien estaba acostumbrado a tener una inflación del 3% anual, ahora estamos en el 10, 12% anual, digamos, han aumentado un poco las cosas. Pero a pesar de eso, los precios de los alquileres no se han modificado en reales, no se han modificado mucho en reales. Un departamento para hasta 6 personas, 2 dormitorios, en enero se consigue por 400 a 500 reales por día y para 8 personas, 8 o 9 personas, hasta 600 reales por día. Todo muy cerca de la playa, por supuesto. En toda la región, hay de Bopiña, Icafema y Camboriú, ¿no? Los valores serían entonces entre 400 y 600, depende del tamaño de la familia. Sí. Eso para enero, ¿no? Y en febrero, por el tema de carnaval, ¿sube o se puede conseguir a mejor precio? Aumentan los días de carnaval, que son el feriado de los 5 días, en realidad son menos, ¿no? Pero son 5 días el paquete, pero cada año que pasa se va introduciendo esa cuestión del paquete de carnaval porque se prioriza a las familias que quieren pasar vacaciones, o sea, 7, 10 días a un precio más normal, ¿no? El de carnaval, ¿no? José, teniendo en cuenta este parate que hubo, como decías, con respecto a los misioneros que no fueron a vacaciones, no pudieron ir, ¿hay como una especie de flexibilización, digo, en cuanto al negociar el alquiler o se mantienen estrictos? Bueno, eso es una práctica, esa es una práctica que es común, normal en el verano. Y de acuerdo a los últimos años, a la situación económica en general de la gente desde los últimos años, la negociación es una rutina prácticamente. Estamos acostumbrados a tener que ser flexibles para poder atender a lo que la gente puede y quiere, ¿no? Pagar. José, ¿lo hay clientes habituales que iban todos los años y que empezaron a hacer consultas ahora? Muchos. Nosotros, inclusive, en la región de Bombiñas, donde estoy yo, tenemos ya muchas reservas de argentinos para enero, febrero y marzo. Digamos, un poco arriesgado, porque todavía no hay una confirmación sobre la carretera de las fronteras, pero la gente piensa positivo y prefiere garantizar una reserva y sus vacaciones, esperando, digamos, que todo suceda, que todo vaya bien, digamos, que puedan abrir las fronteras para el verano. ¿Genialmente son familias? Familias. Nosotros, en la región en la que yo trabajo, en la que tengo la inmobiliaria, tenemos más un público familiar, digamos. Sí. La región de Camboriú o Florianópolis, tal vez, atiende más a Juventud, porque tiene más vida nocturna, pero la región de Itapema y Bombiñas tiene más turismo familiar. ¿Qué es lo que más te piden de ubicación? Perdón, no te entendí. ¿Qué ubicación es la que más te piden? ¿Itapema? ¿Bombas? ¿Bombiñas? ¿A dónde? Mira, como te dije, yo trabajo más en la región de Bombiñas. Bombiñas se destaca, respecto de las otras playas, por la calidad de sus playas, ¿no? Agua azul, transparente, y mar tranquilo, ¿no? Balnear o Camboriú ya es una ciudad grande, sus playas ahora la han ampliado. El turismo es diferente, hay mucha vida nocturna, más barullo, más movimiento, ¿no? Para quien le gusta un poco más la vida nocturna, el movimiento, Camboriú es la mejor opción. Para quien quiera ir a descansar y pasar unos días lindos de playa, Bombiñas tal vez sea mucho mejor, digamos. Itapema también es bueno, también es una ciudad un poco más grande que Bombiñas, pero los argentinos eligen más esa región, entre Itapema y Bombiñas, ¿no? Un argentino que piensa en almorzar, ¿de cuánto tiene que pensar en cuanto a valores? ¿Almorzar o cenar? Almorzar o cenar. Tienes que pensar en alrededor de 30 reales por persona, promedio. Por supuesto que se puede pagar mucho más, ¿no? Depende de que vayas a cenar o almorzar. Pero con un promedio de 30 reales por persona, almuerza, cena. ¿En los supermercados se incrementaron mucho los precios a partir de esta inflación que también se incrementó en el último tiempo? Como sucedió en todo el mundo, algunos productos han aumentado mucho, digamos. La carne, la leche, los productos del pan. En efectos básicos hubo un aumento significativo, el 20%, 20, 25%, que se notó mucho, digamos. Inclusive en Brasil, para los propios brasileños lo están sintiendo porque estábamos, como te digo, acostumbrados a una inflación del 3% anual. Ahora ha aumentado bastante. Entonces eso tal vez sea la cuestión principal para los argentinos que van a vacacionar en la costa. Y hacer las cuentas respecto a la sobrevivencia en esos días, digamos. Claro. Poder comer. De todos modos, en la Argentina también están acostumbrados a la inflación, así que no les llama tanto la atención. Aquí en la Argentina hay una palabra que en el sector turístico se refiere en cuanto a lo que sucedió en la pandemia es reinventarse. Pensando en un Brasil con esta frecuencia de turistas y que vive prácticamente algunas zonas solamente del turismo, ¿hubo reinvenciones o aguantaron y sostuvieron hasta ahora? Mucho, mucho. Yo creo que la pandemia nos enseñó a todos, no solamente a los brasileros, a los argentinos, a todo el mundo. Nos enseñó a vivir diferente, a aprovechar un poco mejor la vida de las cosas más importantes. Digamos, la salud, como todo el mundo habla hoy. La salud también, parte de la salud también es el descanso, que son las vacaciones. Tal vez le dan menos importancia a cosas más materiales, le dan menos importancia y un poco más a disfrutar en familia, ¿no? Que es lo que nos deja esta pandemia. Valorizar, digamos, las cosas que son realmente importantes, ¿no? Aprendimos bastante. La gente se va a adaptar, por lo que nosotros ya vemos, a pasar en familia unos días, apretarse un poco, comer algo más sencillo y disfrutar, digamos, disfrutar más. José Lo, el tema vacunas, ¿te las exigen para algunas actividades sociales nocturnas en algún lugar? Aquí en Brasil no. Aquí en Brasil, digamos, la vacunación está marchando, como te decía antes, con un alto porcentaje ya, con las dos dosis, ya están en un 70%, más del 70% de la primera dosis, la segunda dosis superó el 50%, pero dentro del país no hay exigencias sobre vacunación. Digamos, se sigue usando barbijo en muchos lugares, algunas ciudades ya están anunciando que no va a ser más obligatorio el uso de barbijos en ambientes abiertos. Este Río Janeiro ya lo anunció, Balnear o Camboriú también, y algunas ciudades van a comenzar a eliminar esa exigencia para lugares públicos abiertos. Es decir... En lugares cerrados sigue siendo obligatorio el uso del barbijo. Y en cuanto a las actividades, ¿se han liberado mucho ya o hay restricciones? ¿Continúan las restricciones? Yo te digo, yo estoy pasando un par de días en Foz de Iguazú, inclusive estuve en Cataratas, muchísimo turismo brasilero y paraguayo, el fin de semana, el tema de la aglomeración por lo visto ya es parte del pasado, porque había muchísima gente en Cataratas. Yo creo que no solamente el brasileño, sino el argentino está muy ansioso de poder salir después de tanto tiempo encerrado, ¿no? Entonces, por supuesto que las precauciones todavía siguen existiendo, el alcohol en gel, el barbijo, se sigue usando, pero la gente ya está un poco más liberada. José, lo te transmito a algunas preguntas de oyentes. El primero y puntual es, ¿cuánto está el litro de combustible? Perdón, no te escuché bien. Nos preguntan, ¿cuánto está el litro de combustible? Ah, está en Brasil. Bueno, el combustible es uno de los productos de Logitech que aumentó más en Brasil. Está actualmente en promedio de 6 reales. Aquí en la región de Foz de Iguazúa, 6 con 20. En la costa, 6 reales. 6 reales, bien. Litro de combustible. El 10L, un real menos, 5 reales. Correcto. Nos preguntan si en las playas hay burbujas o está liberada la presencia en la playa. Sí, sí, totalmente. Totalmente liberado. Digamos, la gente inclusive ya no está usando barbijo en la playa. Está casi normalizada la situación de hoy día. Los restaurantes están funcionando. Todas las actividades están prácticamente normalizadas. Bien. Coco Zampaca, que te manda saludos, pregunta si en zona de playas, ¿cómo está el contagio diario de COVID? Muy bajo, muy bajo. Por ejemplo, Bombiñas, que es donde yo vivo, está con 17 casos actualmente, una ciudad de 25 o 30 mil habitantes, 17 casos. No hay más ocupación en los hechos de UTI, de terapia, digamos. Están todos desocupados por casos de COVID. Solamente los casos normales, digamos, de cadíacos o cirugías, como normalmente ya existía. Pero, como te digo, el porcentaje es muy bajo de contagios y de casos también graves, muy bajos. La mortalidad cayó mucho también. Por eso digo que también es muy probable que los dos gobiernos, digamos, se pongan de acuerdo y decidan, bueno, Brasil abrir la frontera en breve. Bien. Marcela te pregunta si el sistema sanitario, en caso de un contagio, de tener algún percance sanitario, es gratuito en la zona en la que vos vivís. Perdóname que estoy acá en el hotel y ahí la gente va y yo no te entendí. No. Marcela, otro oyente, pregunta si hay atención sanitaria gratuita para un turista que tiene un contagio en la zona de playas donde vivís. Sí, sí. Brasil tiene un sistema sanitario que es público y gratuito para todos, no es solamente para los brasileros. O sea, y más en los lugares de playa, la atención es para todo el mundo, digamos. En cuanto a eso, quien visitó Brasil y las playas sabe que eso es un derecho de todos, no es un derecho solo de los brasileros. Y, bueno, por mi parte, la última, si recomendás, la reserva con tiempo y con cuánto tiempo de anticipación. En realidad, las reservas siempre te garantizan que puedas elegir un lugar que te guste más o que te adecue más a tus posibilidades. Por eso siempre la gente prefiere reservar con anticipación. Como te dije antes, hay mucha gente que ha arriesgado y ha reservado para enero y febrero en octubre o en septiembre. Cuanto antes se haga la reserva, mejores posibilidades tenés de conseguir algo que te guste, digamos. Porque conforme va avanzando el tiempo, se van reservando todas las opciones y van quedando menos. Por eso siempre la gente se le recomienda comenzar a buscar a partir de septiembre para definir entre octubre y noviembre, digamos. Bien. José, la última de mi parte también. Dicen, ¿crees que va a andar mejor enero, va a andar mejor febrero en cuanto a presencia de argentinos allí en las playas? Yo no tengo dudas de que va a ser una temporada muy buena, tanto enero, febrero, como marzo. Porque cada año que pasa hay más gente que veranea en marzo porque el clima es muy bueno y los precios son mucho más bajos. Digo, en alquileres, ¿no? Entonces te diría que vamos a tener un verano muy bueno, tanto enero, febrero, como marzo. Por supuesto, todo depende de la fecha en que se abran las fronteras brasileras para el ingreso de argentinos, ¿no? Así es. José, lo buen regreso. Un abrazo grande desde Misiones. Bueno, igualmente para ustedes, que sigan bien. Hasta pronto. Chau, chau. Hasta pronto. José Lozarabia, colega, estuvo aquí en el diario Primera Edición, estuvo en el diario El Territorio.